Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el segundo partido de liga de primera división Que ha sido contra el Getafe pero por cosas de la grabación se me perdió el partido y bueno lo repetiré en amistoso e intentaré hacer una recreación de lo que pasó Y bueno vamos a ver que cambios tengo que hacer Defensivo no va a haber, bueno si, para Plani y va a tener que debutar el joven Bueno, no hay más banqueta pero bueno, jugarán los de siempre Está bien puesto, vale, leyenda Y vamos con la réplica del partido Saludos a los espectadores que nos están viendo desde todos los rincones del mundo Ahí empieza el partido, me pongo amistoso, es como si fuera el segundo partido de liga Bueno si es como en liga, me hacen falta si no pida La primera del Getafe Venga ahí, vemos a la contra Ahí va a poner Nielder, la pone Nielder, palito ya no de nada Ahora tiene Degar Ahora pone Degar para Arca si no llega Víctor Rodríguez Balón largo al otro costado Donde pone el ojo pone el balón Álvaro ha visto muy bien ese pase en profundidad Pero le ha faltado un poco para armar el disparo Venga ahí, vamos para Arca Venga el pase al hueco con toda la intención Ah Habrá saque de banda Debe haber sido eso falta o algo Venga ahí, va a dar una banda para Giorza y no puede A ver, la roba Nielder Atención, ahí la pone Nielder Parle dentro del centro y nada otra vez Ahí viene el balón para Felix Choni El lateral Que se pelea ahí con todos Sarabia Intenta superar la defensa por bajo Sabadell aún no ha disparado Bien, hombre, eso es falta Voy a traer la jugadita El árbitro debía amonestarle verbalmente A ver, vamos a tocarla ahí A ver, la centro para Arca Uy, Arca es el primero Gassi lo mete Esta ley la jugadita Sarabia punto Había varios jugadores esperando para rematar Oh, no lo han dejado chutar Voy a reventarla Ahí el balón para Vega Ahí la tiene el joven noruego La roba Lichoni Fletcher en la centra Y no La pone desde lejos No hay balón para el delantero cruzado Y el primer gol de Sabadell Y aquí tenemos el primer gol No marca el italiano Y marcan el primer gol Que también marcó en el partido de liga El control fue perfecto en la definición de libro El partido prosigue con el 1-0 Se han quitado algo de presión Pero no tienen que bajar la intensidad Grandísimo control Y uy, Castell Dine Le han perdonado la vida De Taconcito casi lo mete Sería una cosa Tenía la intención de robar la pelota Y la defensa le eché una bonita con ese pase Pero aún así había que estar ahí Ojo, eh Esta es buena El Adegar Y nada Qué gran disparo Y bueno, ahí volvemos Y bueno, ahí volvemos Y bueno, ahí volvemos Y bueno, ahí volvemos Atención en el robo de Arcas Y eso es falta de tarjeta Y comete clara falta A la central y el delantero Va delantero Uy, va de bien la jugada rápida Se saque de puerta Se ha librado ahí de una tarjeta Pero bueno Madre mía Y se lleva una patadita Sí, sí, sí La ha pitado Pudo ser tarjeta Se la ha llevado Pero bueno En la primera Menuda tensión Uy A puntito Fíjate el disparo tan ajustado Que ha estado rozando el palo Pero bueno Ahí Balón para Felichani Ahí va el lateral Ahí, más largo para Adegar Aprovecha el puerto en la banda Ahí la pone para Balón para Arcas De cabeza Y nada Se le va Muy cruzado Bueno, a ver si podemos marcar otro Dejamos el resultado Un poquito más Favor Ahí Y se hace con ese saque de portería Otro ejemplo magnífico De solidez defensiva Bueno, vamos a ir Pelotazo en largo Hacia adelante La CEN Gran juego de toque La CEN Avanza con decisión Y me pita ahí Las faltas de la saque de la manga Va a ser falta ¿Qué falta es? Se me ha tocado el balón No creo que pueda quejarse de nada Ya ves qué sorpresa Creo que eso Deja lo limpio Que por ahí no va a ningún sitio Y el portero Schatzinger No quiere que lo cambie O algo peor Un fechón y la tira al largo Y se acaba la primera parte Vamos ganando de momento Seguro que estarán contentos Con su situación En la primera parte Y con el resultado también Pero queda otra mitad Y deberán mantener La misma fuerza e ímpetu Si quieren acabar con el rival O marcado hasta el mismo jugador Un marcador ajustado 1-0 Una buena regulación Más goles para cantar En la segunda parte Sabadei Se enfrenta a un gran dilema O busca en el segundo Los primeros minutos De la segunda parte O a jugar a desquizar al rival Que también puede funcionar Yo he visto muchos partidos Y el último enfoque Es el más peligroso La pone en busca De un rematador La fe La pone en este ataque Hoy están Que lo bordan todo Intratables arriba Intratables abajo Venga ahí va Giorza El lateral Corre como una bala Por la banda derecha El delantero Y la toca el 1 Casi mete el segundo Sí, el paso era sin duda Medio gol Llevaba la potencia Y la dirección perfecta El saque de puerta Casi vuelve a marcar De nuevo No cabrudo Que el equipo se construya A su alrededor De hecho me atrevería A decir Que el equipo Son el y diez más Venga ahí El robo del Sabadei Me la piden delantero En largo No llega Que alguien los frenara Como agua de mayo Balón templado Me ha peleado Si ha quedado Con la pelota Vamos para este line Ahí va Capio Ah, jodido La bala para la derecha Es la lateral Ha marcado Arca es el segundo El sábado El español Aquí tenemos la repetición De la jugada Para el lateral De izquierdo Filipe Choney Es un fenómeno Con la banda La centra Y Arca Remata Después de unos cuantos remates Probándolo Y se le han ido fuera Al final ha entrado Sin llenarte de balón Magnífico Sabadell Ya tiene un colchón De dos tantos En fin Con el 1-0 Podía pasar de todo Pero ahora deberían ser capaces De controlar el marcador Pueden tener una buena ocasión Abre el juego De izquierda No es fuera a juego La instrucción Recibe el balón A ver que inventa ahora Aparece el corte Y ya ha sido falta Ahí delante En área Atención Que puede inventar La primera falta Esa carta 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 Y la ha pegado A eso le llamo yo Sacrificarse por el equipo La defensa quedó desprotegida Y la única forma De parar al rival La verdad Fue mediante esa entrada En esos casos Es algo inevitable La verdad Ahí va el chaval Ahí va el chaval Ahí va el chaval Encima Ha ido alta Pero bueno La cuestión es prueba Pasa por poquito De medio metro menos Ahora pasamos cerquita Y el saque Va a parar A sus pies No hay balón para ni el de él No están presionando al rival Tanto como esperaba Qué curioso ¿Y eso? La tentación cuando estás Marcando al hombre Es avanzarte sobre el balón Pero los jugadores Están manteniendo a cierta distancia Buscando más el corte Que la entrada Se han vuelto predecibles Yo creo que tal vez Hayan leído mejor Ahora tiene Arca La va a poner para Castendine Y no lleva Castendine Atención el barullo Y la tiran fuera Getafe Se está liando la desfecha Getafe Aquí tenemos el primer cambio Se va a dejar Mientras el joven Sirocco Y la central Arca Es para el italiano Y nada Rechaza el centro Sirocco Si no ha podido chutar No lo han dejado Balón directo a la banda Un balón para Giorza La central Giorza para Arca Y tiene Arca Otra Un turner Buena intervención Del barna meta El postero aquí Le saló totalmente La papeleta La defensa Una punta El tercero Aljeca Farta poquito Centro de Castendine Entregará mejor Ahí va centro La defensa Se las está apañando Muy bien El Felicioni No Ha intentado chutar Ahí de rebote Sabadell Podría utilizar Algo Un cambio Todavía Le quedan La balón para Castendine La pone para Arcas De cabeza Y nada Poco podían hacer Tras ese centro Falta Y eso va a ser Que te acepta Para el Brasil Porque es la segunda Pero bueno No pasa nada Hay jugadores Que no se dan cuenta De ello Que pueden meter A su equipo Con una sola falta No había ninguna necesidad De meterse en problemas Ahí vamos a encontrar Ahí la tiene Davino No ha podido Ahí la tiene Flichoni Y el lateral Y la pone el lateral Y el Conner Estamos ahí al puntito De marcar el tercero Y ya El Conner Es un remate Y la coge Porque lo hace Cubrir Sabe con la mano Optan por retrasar Esa pelota No había más robado Ahora tiene el avisón Para Arcas Una exhibición De toque Espectáculo Para la grada Malón centrado Podrían haber sentenciado Con el 3 a 0 Podría haber dejado El cruce Para sentenciar ya Sería imposible Remotar una desventaja De tres goles Lo cambio Para el Getafe Están protagonizando Una lucha encarnizada Por el balón Juan Rodríguez Álvaro Pereira Supera la defensa Por alto Nuevo centro Si Está disculpándose Por lo bajini Sabe que ese balón Lo tocamos Y eso hace falta Madre mía Intento de lesión Amarilla está ahí Dega Reventando a Eduardo Parece que se ha llevado Un buen golpe Tras esa entrada Espero que no se haya lesionado Ah Cuenta con dos hombres Amorestados Mira la risa Mira la otra Es joven Venga ahí vamos Balón raso al hueco A ver si consiguen Dominar el juego De alguna forma Venga vamos Chavales Lo veis abajo ahora Pelotazo en largo Es el tropecito Unas pantitas suaves Ahí van los compañeros Los jugadores Acercándose Para ver si está Quejando el suyo Pero bueno La falta Está a punto de acabar El partido Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Que bien la ha peleado Se ha quedado con la pelota Juan Rodríguez Juan Rodríguez ¿Y falta? Han sacado esta falta Que puede ser la última ocasión del partido Al final la falta de concentración y de comunicación Ha provocado que hayan tenido que Que no va a sacar mitaje también Puede dar tantas facilidades al rival Si no es que vamos a seguir viendo acciones como esta A ver Hay una falta de Suárez El lanzamiento va directo Es que contra este equipo No se pueden cometer faltas Cerca del área Está claro Esta vez no lo han aprovechado Pero ojo Sale de la presión La desliza a través de la pestaña Salimos de la contra Y se acaba ya el partido 2 a 0 Como queda en liga Igualito Lo único que me parece El segundo Nos metió Arcas Una gran victoria Lo dieron todo Para conseguirla Y dejar felices A la afición Bueno a ver ya está el partido Espero que os haya gustado La recreación del partido Aunque haya sido En amistoso Ha sido en leyenda igual Nos queda igual 2 a 0 Compartid el vídeo Suscribíos al canal Dadme un like Comentarme qué os ha parecido Y nos vemos En el próximo partido Contra el Ray Vallecano Hasta pronto